Seguimos hablando de Venezuela y a esta hora nos atiende desde nuestro estudio en Bogotá el diputado opositor venezolano Julio Borges. Señor Borges, gracias por atendernos. Por favor, díganos cómo recibe usted este pedido de extradición en su contra, hecho este jueves por el gobierno de Venezuela al gobierno de Colombia. Bueno, muchas gracias. Varios temas puntuales para que todo el público nos pueda entender. En lo que lleva Maduro gobernando, uno puede sumar más de 30 denuncias que han hecho el gobierno o de conspiraciones, intentos de golpes militares y magnicidios. No es exageración, son más de 30. Incluso a mí me habían ya culpado hace varios años de que yo iba a tomar un avión desde la frontera, volarlo yo mismo, un avión brasilero llamado Tucano, y yo mismo, volando sobre Caracas, bombardear a Miraflores. De eso me acusó Nicolás Maduro. Pero al final lo que quieren es tapar el caos y la tragedia de un país que puede llegar este año a un millón por ciento de inflación, que la producción petrolera ha caído dos terceras partes, a que tenemos un país donde la gente se está muriendo de hambre por falta de medicinas y comida, y lo que están es tapando esa realidad. Están haciendo una racia, secuestraron a un diputado sin ningún tipo de apego a sus derechos, la asamblea fraudulenta constituyente sigue haciendo lo que le da la gana en contra de la ley y en contra de la constitución, y lo más importante que yo quiero destacar en este momento es que nosotros queremos prender las alarmas de la comunidad internacional para que se sepa que en Venezuela hay una dictadura que lo único que le importa es mantenerse en el poder a cualquier costo. De manera que han habido muchas acusaciones, pero todo es para tapar la realidad. Bueno, señor Borges, pero ¿cómo recibe usted este pedido de extradición en su contra que ha sido anunciado hoy? Bueno, lo recibo como un venezolano más que está sufriendo la represión y los embates del gobierno. En mi caso particular yo quiero explicar algo. Hay varias cosas que el gobierno nunca me va a perdonar y por lo tanto siempre me ha querido ver en la cárcel. Cuando yo fui presidente de la legítima Asamblea Nacional, nosotros logramos que se cerrara todo el endeudamiento ilegal de Nicolás Maduro que lo hacía pasándolo por encima del Parlamento. Nosotros logramos que el mundo entero desconociera la asamblea fraudulenta constituyente. Nosotros impulsamos a que la comunidad democrática internacional nos apoyara con las sanciones. Nosotros logramos que no se firmara el acuerdo absolutamente espurio en República Dominicana. De manera que nosotros hemos tenido posiciones muy, pero muy fuertes y el gobierno no perdona que nosotros hayamos tenido esa posición que lo tiene arrinconado dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Señor Borges, ¿considera usted que este ataque contra Nicolás Maduro y del que se le acusa a usted de estar implicado es un pretexto del gobierno venezolano para poder justificar la fuerte represión y las arbitrarias detenciones como la de Juan Requesens que usted mismo mencionaba? Absolutamente. Ha habido acusaciones en las cuales, como le dije, nos acusaron de volar nosotros piloteando aviones sobre Caracas. Han acusado a otros dirigentes en otros tiempos y recientemente también de que iban a volar el avión presidencial con una bazooka. Es decir, es el mismo guión de dictadores como Fidel Castro que vivieron permanentemente tratando de fabricar atentados para victimizarse. Victimizarse Nicolás Maduro cuando él es el victimario de un pueblo que se está literalmente muriendo de hambre, siendo Venezuela uno de los países más ricos. Ese es verdaderamente el problema central y que requiere y que pedimos por favor la conciencia de la presión democrática de todo el mundo para que nosotros podamos tener lo que queremos, que son unas elecciones en paz, un cambio en paz y que el pueblo tenga la palabra. Señor Borges, nos quedan todavía unos segundos. Le pido que por favor me responda rápidamente. La oposición venezolana sigue fragmentada. ¿Qué proponen ustedes concretamente para sacar a su país de esta situación? La manera de lograr el cambio en Venezuela es muy sencillo, pero requiere mucha ayuda. La presión internacional, todo lo que significa posiciones claras con la dictadura en Venezuela, sanciones personales a quienes han violado derechos humanos, más la presión interna. Las dos juntas pueden lograr que se quiebre ese bloque de poder ilegítimo y que podamos tener lo que Venezuela quiere. Elecciones libres, elecciones limpias y un futuro para todos. Señor Julio Borges, gracias por atendernos desde Bogotá.